De todo, compadre, de todo, principalmente la comida de casa, tanto cocido, colachis, una platita que le gustaba, la cocinita con chile que le hacía a mi mamá, y pues era muy ranchero, muy ranchero en el aspecto de comida, las tortillas, tortilladitas, las tortillas que preparaba mi mamá también, y pues donde quiera que andaba, se había una panela por ahí, una tortilla, una tortilla, y a comer, la verdad que eran los caldos, le gustaba mucho también. Me gustan mucho los caldos, el cocido, el caldo de pollo, el bistec, las carnes de puerco con chile, y nopales, y todo, pues me gusta mucho la comida casera, pero pues ya cuando no hay tiempo, pues marisco, es lo que más me encanta, los mariscos, la carne asada, todo, 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 como el sushi me encanta también. No puedo olvidar las maravillosas etapas de mi vida, que tanto me hicieron de este nombre tan respetado como es el gallo de oro, Valentín Elizalde. ¡Tan, taran! ¡ between Тем состоz de la próxima episode... ¡Ahhh! 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 Subge-ganch ¡Revalo